Alicante será la candidata a ser la sede de la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, AESIA, para la que hasta este momento se han postulado otras dos ciudades. Se anunció hace apenas dos días por parte también del Ministerio de Economía de las candidaturas, hay otras dos candidaturas más y por lo tanto vamos a trabajar para que Alicante llegue a ser la sede, pero obviamente ahora no podemos saber qué es lo que va a pasar. La Consellería de Innovación de la Generalitat Valenciana ha creado un grupo de trabajo para impulsar la candidatura y establecer una hoja de ruta con el objetivo de posicionar a la comunidad como la mejor sede para ubicar el nuevo ente nacional. Desde la delegación nos coordinaremos con la Generalitat y nos pondremos a su disposición para poder contribuir en la medida de lo posible a todas aquellas acciones que sean necesarias para hacer llegar al Gobierno de España cuáles son los potenciales que tiene esta comunidad. Nuestro principal valor en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, es Distrito Digital y con ellos vamos a trabajar codo con codo para posicionar a Alicante y para, sobre todo, posicionar esa candidatura. Alicante será la única ciudad de la Comunidad Valenciana en optar a esta institución ya que, según la delegada del Gobierno, la capital alicantina tiene la capacidad y el potencial humano para intentar contar con esta sede.